Hoy fueron a cargar nafta y dijeron que ayer se había acabado el nafta en casi todas las estaciones de servicio de Córdoba porque bueno, se había arrebatado la gente, fueron a comprar vidrios, no se lo vendían, se lo vendían al 40% más. Han remarcado de una manera descontrolada, no solamente desconfianza en el mercado, sino también en el consumidor. Y ese es el problema, Leo, ¿no? Mirá, vos hablabas recién de nafta. Hay desabastecimiento de nafta en algunas estaciones de banderas de empresas extranjeras. No están entregando hasta que no se estabilice el dólar. Alimentos, en el caso de los panaderos, la harina no entregan. El viernes vos pagabas 900 pesos una bolsa de harina. El lunes la querías en efectivo, tenías que poner 1.350 mangos. La verdad que la situación es, como decía recién Daniel, desesperante. Las pequeñas empresas, sobre todo, necesitan certidumbre y previsibilidad para hacer su negocio porque no te olvides que trabajamos a plazo. En este esquema de recesión, las pymes venden como sea y estaba más o menos estabilizado el dólar. Entonces, entregaron mercadería que van a cobrar en 60 días, ¿a qué valor la van a cobrar? ¿A qué tipo de cambio? ¿Los pesos que van a recibir van a poder reponer sus productos? La verdad que no. Nosotros lo sabemos. O sea, que ya sabemos que desde el lunes hasta acá perdimos el 30% de ese ingreso que tenemos que no van a poder reponer sin precios en los insumos difundidos, pero también sin abastecimiento. Porque lo peor es que te pueden hacer, no solo no te ponen el precio, sino que ni siquiera te entregan la mercadería. Nosotros pedimos al gobierno que se pongan los pantalones largos. El presidente acá es uno solo, es Mauricio Macri. No puede ser que haya dejado correr al mercado y asome la cabeza a las 4 y media de la tarde del lunes. El lunes que pasó... Fue peor, ¿eh? Que haya hablado fue peor. La reacción, por lo menos, del riesgo país fue tremenda. Habló y se disparó casi en un 100%. El viernes perdíamos 60 pymes por día, el lunes perdimos 100. Si seguimos con esta situación de imprevisibilidad para hacer negocios, se va a acrecentar esa situación. Y dejame una cosa más. No solo son nuestros colegas los que les va mal. Los trabajadores quedan en la calle, Tomás, y tienen que llegar a fin de mes. Y cuando lleguen a fin de mes, las facturas, todo va a estar dolarizado. La energía, los alimentos, el transporte... Eso fue tremendo. No es un error. Eso claramente fue un negocio. Dolarizar las tarifas, las naftas, y bueno, en definitiva terminar dolarizando la economía. Estamos segundos a nivel mundial, en riesgo país. Esto es verdaderamente tremendo. Leo, y vos, para vos, ¿cuáles son las peores medidas que tomó Macri? ¿Cuáles más afectaron a las pymes? Todas las que pidió la Unión Industrial Argentina son las peores medidas que tomó Mauricio Macri. Pidió aumentar el precio del dólar. En su momento estaba a 9, está a 60. No exportamos más producto de valor agregado industrial. Pidió bajar el costo argentino. Estaba en 550 dólares el salario mínimo, ahora está en 190. Fíjate la recesión que estamos viviendo en el mercado interno. Siguen con la flexibilización laboral y la incorporación de CEOs al gobierno. Chocaron la calecita. Son tan improvisados que le pusieron retenciones a la exportación de productos industriales. Tomás, hicieron todo al revés de lo que había que hacer para beneficiar a los pequeños y medianos empresarios industriales que tienen talento, han invertido y tienen capacidad de exportar nuestros productos al mundo. Pero lejos de nosotros enviarlo, lo que hicimos es ponerle palos, barreras y burocracia para que no lo puedan hacer. Leo, tenés 30 segundos para hacer un resumen. Cada uno va a tener 30 segundos. Dale. No, nosotros lo que pedimos que Mauricio Macri gobierne para frenar esto, que declare por decreto la emergencia PYME inmediatamente, que suspenda los embargos a las pequeñas y medianas empresas, que aparte no podemos pagar los impuestos, viene la AFIP como un gran sicario y nos termina de liquidar. Y después que congele, para mí tiene que congelar los precios de los insumos difundidos. No puede ser que los pequeños panaderos, por ejemplo, estén a la buena de Dios de los molinos que prefieren exportar la harina a precio dólar en lugar de abastecer lo que come la mesa de los argentinos. Es muy grave lo que está pasando. Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.